La homografía es una corriente fotográfica súper relajada, desinteresada, entonces un montón de gente la comenzó a usar porque es súper fácil de tomar fotos y lo chévere es que utiliza siempre rollo, ¿no? Empieza más o menos en el año 92, cuando dos estudiantes vieneses viajaron a República Checa y justo encontraron esta cámara, la Lomo LSA, ¿no? La encontraron en una tienda de segundas, la compraron porque era la más barata y comenzaron a disparar desde la cadera todo el viaje, ¿no? Algo bien loco y bueno cuando regresaron a Viena revelaron y se dieron cuenta que los colores eran totalmente distintos, ¿no? No algo malo sino algo interesante y sus amigos les comenzaron a interesar, comenzaron a pedirles estas cámaras, las comenzaron a comprar y fue creciendo, ¿no? Y me parece que a finales de 92 fundaron lo que se llama ahora Lomography, ¿no? Y Lomography viene del Lomo, que es la marca original, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha llegado esto a Latinoamérica? En Latinoamérica tiene más o menos algo de cinco años, acá en Perú tiene casi dos años y la comunidad, bueno, la gente que utiliza el Lomo acá en Perú es una de las más fuertes que hay en toda Sudamérica, ¿no? Inclusive mucho más fuerte que en Argentina y en Brasil. Ya me queda intención en esto, así que ¿qué cámara me recomendarías? Bueno, hay varias cámaras que te podría recomendar, pero que todo el mundo le vacila, es esta, la P.I. Y tiene un lente ojo de pez que te captura a 180 grados. ¿Qué efecto le da o qué? Bueno, si ves por el visor te vas a dar cuenta siempre sale como la foto dentro de una burbuja, una cosa así. Y si te acercas bastante a una persona para tomar la foto te forma la cara. O sea, voy a parecer un perrito cabezón. Por ahí. Después tenemos esta que es la Lomoquino que es una filmadora analógica, pues Roger 35 milímetros, filmas. ¿Cuántas horas de filmación tengo con esta? Bueno, tienes minutos. Este, de un Roger 36 exposiciones te da más o menos 40 segundos, ¿no? de filmación. Lo que me parece increíble de estas cámaras es que no solo se están adaptando a esta tendencia, sino que también tienen bonitos diseños. Sí, los diseños son, bueno, casi todas las cámaras son inspiradas en diseños de los 60, pero tienen una decoración más pop, ¿no? Hola, me estabas contando un poco de Blue Hour, de los talleres, pero quiero saber todo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, este, dos veces al mes tenemos talleres que damos a los usuarios del homógrafo y que es básicamente cómo utilizar la cámara. Hay otros talleres que son mucho más experimentales que agarramos rollos y los metemos en agua hirviendo, al horno, este, en aceptir rojo. Hay otros que son, este, los Blue Hour, por ejemplo, que son todos los jueves, dos jueves al mes, de seis a ocho, que a veces son pequeños talleres, otros que proyectamos películas, cosas así, ¿no? Para que la gente se conozca. Bueno, hay mucha gente como yo que somos adictos al Instagram. Y más o menos estaba pensando en qué ventajas me trae el homógrafo y que el Instagram no me dé. Bueno, este, para empezar, el Instagram es un programa que te pone filtros, ¿no? Este, la gran mayoría de filtros, me parece que el 90% de filtros han sido basados en efectos que te dan las cámaras de homógrafo, ¿no? Este, el viñeteado, los tonos medio retro y todo eso, ¿no? Ahora, la homógrafo es mil veces más chévere porque tú tienes una foto en tus manos, ¿no? Cuando revelas, esperas media hora o un día para tener las fotos en las manos, tienes la emoción de terminar el rollo, llevarlo a revelar, esperar todo ese tiempo y al final sorprenderte y regresar al tiempo donde tomas esas fotos, ¿no? Si ya fue hace un mes o un par de semanas atrás, ¿no? Bueno, ¿podrías invitar a todos mis amigos de Paradero 20 a venir acá a ver la tienda? Claro, este, ya abrimos, ahora en octubre están todos invitados a venir, estamos en Tarata 265 en Miraflores y venga, ¿no?